Este es el mensaje de hoy, lunes 5 de abril, de la octava de Pascua. Toda esta semana la iglesia celebra solemnemente el hecho de la resurrección de Cristo. Es interesante ver cómo el viernes y el sábado pasados vimos las iglesias oscuras. Sin ningún tipo de adorno, con los santos tapados, con el sagrario vacío. Es muy triste ver lo que sucede cuando una persona rechaza a Cristo. Eso es, el sagrario de su corazón está vacío, la persona está triste, está desesperada. Y eso es lo normal del mundo. Vamos a ver cómo la iglesia entra en su normalidad después de la resurrección. Lo normal de la iglesia es tener el sagrario lleno, habitado por Dios, tener flores, tener santos. La iglesia es como la casa de los abuelos, que están llenas de fotografías. Es que son todos los santos, son las personas de casa, los recuerdos de la historia de la iglesia, los recuerdos de la santidad, nos recuerda nuestro objetivo, la resurrección. Todo en este mundo se corrompe, se gasta, se muere. Pero lo normal del cristiano es siempre pensar en la vida eterna y enfocar la vida hacia la santidad, hacia la eternidad.